Un hombre de 35 años fue hallado sin vida en un descampado de barrio Independencia, al parecer ahorcado con un cinto. Hay un detenido con frondosos antecedentes. Hay una persona que se encuentra detenida e imputada por ser supuestamente autor de homicidio. Es una muerte violenta, estamos esperando el protocolo de autopsia, que lo va a dar, calculo que la tarde personal de medicina forense. ¿Por qué se habría producido la muerte este hombre? ¿Qué sospechas tienen? Nosotros estamos tratando de investigar más a fondo. Ha sido hace pocas horas el hallazgo de este cuerpo y la detención de esta persona. No descartamos absolutamente nada. En lo personal, todo lo que está apuntando es como si hubiese sido algo pasional. ¿Cómo se encuentra en el cuerpo? El cuerpo se encontraba sobre Soquesa de Espeña, casi las vías Ferri, en barrio Independencia, en una zona cuya topografía la hace inaccesible para aquellas personas que no conocen el lugar, en posición de cúbito dorsal y en la parte de su cuerpo desnuda. Tiene un cinto en su cuello, lo que le ha producido a prima fase, de acuerdo a la estimación que ha dado en el lugar del hecho, el médico forense de policía judicial que llegó a poco de encontrar ese cuerpo en el lugar. ¿De quién se trataría, general? Se trataría de una persona de aproximadamente 35 años, que está correctamente identificada. Voy a obviar dar sus datos personales porque el personal de investigaciones está buscando a sus familiares directos para ponerle en conocimiento de esta lamentable situación. El detenido es una persona de 27 años de edad, de frondos o antecedentes. Tiene antecedentes por abuso sexual, aproximadamente, para darle relativamente aproximadamente cerca de 50 antecedentes o 50 entradas de dependencia policial y judiciales.